El Consejo Coordinador Empresarial, en conjunto con el actual y próximo Ayuntamiento de Guanajuato, crearán un comité para dar arranque a los 10 compromisos que se firmaron durante las campañas electorales con el objetivo de mejorar la capital. Guillermo Eduardo, presidente del Consejo Empresarial, recordó que varios de los compromisos son respecto al tema del agua potable, la limpieza de la ciudad, la creación de un estacionamiento, rehabilitar el Museo de las Momias, incrementar la seguridad pública, planificar el plan de movilidad y culminar el programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, por mencionar algunos. No teníamos nosotros el tiempo para esperar el próximo Ayuntamiento y queríamos empezar de una vez con los compromisos que firmamos con ellos, empezarlos desde ahorita para no tener tanto tiempo en lo que llega, en la administración y se ponen de acuerdo entre ellos y todo. Entonces queríamos iniciar desde ahorita. Lo que estuvimos viendo es crear un comité, pero que esté un comité representado por todas las cámaras, que somos las que estamos integrando el Consejo Coordinador Empresarial, donde estamos, ahí estamos 206 empresas y la administración actual más la administración nueva, formar un comité ahorita entre las tres partes para que podamos tener una continuidad y hacerlo lo más rápido posible. El objetivo es empezar con los trabajos acordados antes de que inicie la próxima administración. Para ello, se espera que dentro de un mes ya pueda estar conformado el comité y dar arranque a los proyectos, ya que todos tienen la misma importancia. Pues mira, es que prioritarios son todos. Yo creo que todos los temas que tenemos nosotros en la lista, ahorita lo comentábamos, no eran temas que fueran ocurrencias de nosotros, fue una lista que trabajamos entre las 206 empresas por medio de todas las cámaras y esos 10 puntos pues fueron el resultado de todo, creímos nosotros que eran los temas más urgentes. Entonces vamos a empezar por los 10, no vamos a agarrar ninguno prioritario. En menos de un mes debemos de tener el comité armado para poder empezar a sesionar, porque a la actual administración le queda muy poco tiempo y tenemos que iniciar lo antes posible. Guillermo Murán comentó que todos los integrantes de las cámaras y miembros del ayuntamiento estarán conformando el comité. Lo anterior se acordó en una reunión llevada a cabo la mañana del 4 de julio, donde estuvieron presentes varios miembros del ayuntamiento, el presidente municipal y el consejo coordinador empresarial. Para todos los actuales representantes del ayuntamiento, todos los nuevos y todas las cámaras que conforman el consejo coordinador empresarial. Solamente tratamos el tema de esos 10 puntos y después de que ya tengamos el comité instalado, pues hay muchos puntos adicionales que tenemos entre las dos partes que atender, como es el tema social, el tema de educación, pero pues eso lo vamos a dejar ahorita en una segunda parte. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.